Declaraciones de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, sobre la inocencia de Julio César Aguilar Torres en la muerte del locutor Emeterio Rivas. Esto dijo el exalcalde de Barranca, Bermeja, quien permanece preso por ese crimen. Es que todos los paramilitarios, todos ellos, o sea, todo el grupo, incluso yo solicité allá Justicia y Paz, solicité a todos lados que se interrogaran a todos. Eso se hizo, se hicieron mesas conjuntas de todos ellos, de todos los frentes, de todo lo que tenía el trope de entrar a Bolívar, y todos ellos los causantes de la muerte de Emeterio. Y se les preguntó, y ninguno, ni un solo, ni uno solo de todos los miles o los tantos que había de los paramilitares, ninguno me acusó a mí. Es que yo no estoy, no fui acusado por ningún paramilitar, no es cierto, ni ningún desmovilizado, no es cierto. Fui acusado por un muchacho que pusieron ahí. Ardila Torres insiste en que todo lo suyo se debió a un montaje hecho por sus malquerientes. Pero prepararon, sí es cierto, prepararon. Y después, sencillamente, no lo volvieron a llevar a audiencia, era el método antiguo. Una persona podía decir cualquier cosa, y se iba, y con eso condenaban a cualquiera. O sea, con el dicho de un solo suicidio, a mí me metieron todos esos en un preso, por uno solo. O sea, que ese testigo ya ha podido haber dicho que también estaba Pedro Reyes allí conmigo, que allí estaría Pedro Reyes y estaría metido, sencillamente porque una persona lo dijo. Él dice que pide perdón a mí y a mi familia por todo este desastre, por toda esta situación que tuvimos que vivir, porque no solo la viví yo, sino que la vivieron muchos amigos míos conmigo, que también se sentían presos. Muchos familiares míos, y en especial también mi esposa y mis hijos también la vivieron fuertemente. El exalcalde espera que una revisión que hace la Corte Suprema de su caso le dé la libertad definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias!